La Vuelta de la República 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! La Vuelta de la República ¡Vamos! 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 vamos campeones muy bien lo va a colgar en youtube para que os veáis muy bien 4 vueltas edición del maratón de Aguilar de Campo muy bien Sonia y compañía 18 maratones lleva corriendo este año aquí le tenemos dando la segunda ganador de esta 15 edición del maratón de Aguilar ¿cómo te llamas? Antonio Gallego campeón del 15 maratón de Aguilar cansado ¿qué te ha parecido esta 15 edición? pues muy bonita muy buenas sensaciones he tenido en toda la prueba muy entretenida y espero volver el año que viene un gran carrerón has hecho porque ha ido de atrás adelante ha sido de atrás adelante correcto y las últimas vueltas las he dado muy bien no sé a qué ritmo pero por debajo de 4 ha sido subiendo ¿dónde vienes? de Santander de Santander soy del ultrafondo Cantabria ultrafondo ultrafondo Cantabria casi nada ¿cómo fue para venir a este maratón? porque ya el año que viene quise venir el año pasado quise venir con mis compañeros del ultrafondo que vinieron 3 hoy venimos también 3 pero me lesioné en el maratón de Vitoria que no pudo ser he ido también a Río Boedo que me gusta mucho y espero repetir en Boedo en agosto pues muchas gracias ganador del 15 maratón de Aguilar de Campo luego entramos a los trofeos bienvenido, gracias nada segundo corredor segundo corredor que cruza la línea de meta segunda oposición segunda oposición para Francisco Cantón ayer Francisco Cantón va a entrar el tercer corredor tercer corredor de esta quince edición del maratón de Aguilar de Campo tercer corredor que ha cruzado en el maratón de Aguilar gente elegante ¿qué os ha parecido esta quince edición del maratón de Aguilar? corta corta ibas bien al principio al principio al final iba tan bien pero al principio iba justo ¿de dónde vienes? de León León preséntate ¿cómo te llamas? me llamo Francisco Cantón soy independiente Francisco Cantón independiente ¿cómo voy para animarte para venir a este maratón? hombre porque es una maratón la hice en el 99 la hice en el 2001 y me he quedado desde todos con ganas de hacerla otra vez y otra vez ahora además que es ir y volver y volver y es ya es llano ya no es como antes que teníamos que subir hasta las chambambas de todos los lados muy cómoda además de verdad se va bastante a gusto pues muchas gracias bienvenido siempre un buen plazo y tenemos al tercer al tercer corredor que han cruzado la línea de meta ¿qué nos cuentas? hola que estoy encantado de haber venido aquí y de haber disfrutado este maratón ¿cómo te llamas? Manolo Manolo Morente Manolo y vienes? viengo de Madrid de un pueblo de Madrid ¿cuál es tu experiencia? ¿qué puedes destacar de este maratón? de este maratón pues la tranquilidad con la que se corre lo a gusto que se corre y lo relajado que vas durante todo el recorrido y al dar cinco vueltas al mismo recorrido es entretenido porque vas viendo el recorrido vas viendo los contrincantes y se hace muy bien y la temperatura que al final ha hecho muy buena para correr fenomenal no nos ha llovido ¿destaque alguna cosita más? darte las gracias a ti por la organización que hace muchas gracias venga gracias ¡Has bajado! que no estás preparado ¡Has bajado Fabrín! ahí dos la vez el cuarto corredor aquí tenemos que ha cruzado la línea de meta ¿cómo te llamas? que va que quinto ni nada cuarto 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 ¿qué te ha parecido la carrera? muy bonita ay cansado ¿de dónde vienes? yo vengo de Santander Santanderino afincado en Madrid ¿club? ultrafundo Cantabria ultrafundo Cantabria ¿qué te ha parecido la carrera? bien está bonita dura dura por las cuestas son 10 cuestas que se tardan tanto un poco pero está bien una carrera que bueno rapidilla y bien bueno ¿qué has conseguido? está bien organizada dentro de los medios ¿qué has conseguido bajar de las tres horas? lo he conseguido por fin después de bastante tiempo ¿qué has conseguido bajar de las tres horas? aquí con mi padre que siempre me apoya que me siguen pásale pásale está ahí pásale está ahí corre ahí venga ¿qué viendo? ¿qué viendo?